Hola, pues ya estamos a punto de cerrar esta entrevista con esta tercera parte, donde seguramente seguiremos descubriendo más, seguiremos conociendo más de cuál es la aspiración que pudiera tener, por ejemplo, el licenciado Sergio Mesa López en este nuevo gobierno estatal que comenzará a fungir a partir del próximo 1 de octubre del año en curso y muchísimas otras cosas más que serán seguramente de su interés y beneplácito. Yo me despido de ustedes. El programa, esta entrevista, la despedirá directamente mi compañero, amigo y socio, Mauricio Fernández Díaz. Hasta la próxima. ¿Y qué es lo que realmente quiere la gente? Bueno, la gente en la campaña lo dejó muy claro, cero corrupción, seguridad, seguridad, trabajo, empleo. Nos queda muy claro que no trae una varita mágica, nos queda muy claro que no a partir del 1 de octubre ese cielo gris de Tamaulipas se va a volver luminoso porque es imposible. Así es. ¿En cuánto tiempo se deben de ver resultados concretos? Bueno, en primera instancia yo creo que la confianza se va a dar en primer golpe según los funcionarios que tenga como gobierno. Yo creo que ahí pasa la prueba. En resultados, en cuestión de seguridad, pues evidentemente que nos va a llevar, evidentemente, más tiempo. ¿Un año? Pues bueno, arreglarlo totalmente, mucho más de eso, ¿verdad? Pero yo creo que a un año ya podemos ver resultados bastante visibles, sobre todo en la baja de la extorsión, en seguridad en carreteras y la baja en los secuestros. ¿Es permisible dentro de los parámetros para lograr seguridad el negociar con las bandas del crimen organizado? Ok, tú dedícate a lo tuyo, no te metas con los cibles, como siempre se había hecho anteriormente. ¿Administrar la delincuencia? Yo no creo en eso, en administrar la delincuencia. Para mí el Estado como institución tiene los instrumentos suficientes para poder combatir como es su obligación. No se vale transigir con el crimen organizado y no se vale que por un arreglo que haya entre las autoridades, le esté causando dolor a una persona o a una familia, porque es la cuota que le permitieron trabajar. Eso es inadmisible para cualquier gobierno. Entonces, desde mi punto de vista, no va por ahí. Cero tolerancia al crimen organizado, una tarea muy difícil en un paso obligado de la droga hacia Estados Unidos, tener o impedir, cortar el flujo de droga, se me hace realmente... Mira, a mí me preocupa más que la droga o el narco el otro tipo de delitos, como son la extorsión y el secuestro, como son la desaparición forzada, el homicidio, el abuso a los niños. Ese tipo de delitos que le duele más a la sociedad es lo que me preocupa más. La cuestión del narcotráfico, evidentemente que son bandas muy poderosas, tienen todo el dinero del mundo, tienen la protección de mucha gente muy encumbrada en el área empresarial y en el área del gobierno. Evidentemente que son bandas internacionales, que sería un sueño guajiro decir, aquí ya no hay nada de eso. Pero el otro tipo de delitos que siempre ocurre, pero que lo puedes bajar a su mínima expresión, lo puedes bajar a su mínima expresión, que es lo que le duele más a la gente. Y evidentemente eso conllevaría también a una lucha, más que nada al narcomenudeo, que nos están envenenando a los jóvenes. O sea, en este caso creo que, como hubo contigo en esta idea, el secuestro, la extorsión, el cobro de derechos de piso, todo lo que ha lastimado a la sociedad tamaulipeca. El asunto es, como el gobernador ha dicho, vamos a profesionalizar los cuerpos policíacos, en Estados Unidos los van a entrenar, nos van a regresar ya con plena confianza. Ese no es algo muy utópico. A mí se ve como que un exceso de confianza en Estados Unidos cuando vas a profesionalizar un cuerpo policíaco y ya por eso te va a rendir buenos resultados. No, no, no. Mira, a una parte sí tienes que tener un cuerpo policíaco de fuerza o bien operativo. Pero aquí lo que pesa más es tener cuerpos de seguridad a nivel municipal que conozcan muy bien el entorno de cada localidad, de cada ciudad. Conozcan muy bien quién es el extorsionador. Si tú te vas y quieres investigar tantito, a ver, ¿quién le está pidiendo lana a este sector de los mercados o a este sector de los taxistas o a este sector X, seguro que van a surgir nombres y hasta domicilios? Bueno, esas personas que actualmente tienen el, por miedo si tú quieres, tienen al asentimiento de tal agrupación o tienen la autorización, entre comillas, de tal autoridad municipal, son de las cosas que se pueden arreglar. Es fácilmente arreglable. Y te aseguro que muchos que están metidos en eso, debido a que hay impunidad, pues siguen trabajando en eso. Pero en el momento en que vean de que es de verdad que pueden ir a la cárcel, pues muchos o se van a otro estado o se dedican a otra actividad, porque a nadie les gusta ir a la cárcel. Sergio, la verdad es que a mí se me pone la piel así como que chinita, nada más de pensar en la presión tan grande, debido a las altísimas expectativas que ha suscitado, que tiene el gobernador, o no la tiene nada fácil. Una, finanzas quebradas completamente, un estado en quiebra técnica desde hace tres años, no es de ahorita, una inseguridad, desempleo, bueno, todos los estándares casi en primer lugar de lo negativo. Tiene un paquete muy, muy fuerte. Yo pienso que la presión es excesiva y cuanto más altas las expectativas, más grave el riesgo de que puedas fallar y con eso destrozar una situación única. ¿Piensas tú que realmente sí puede darse este cambio? Sí, y te voy a decir por qué. El próximo gobierno debe entender que muchos de los problemas graves que hay en el estado, llámese inseguridad, llámese la cuestión económica, solito el gobierno no puede. requiere el apoyo de la sociedad, requiere el apoyo de las sociedades intermedias, de las agrupaciones, de las cámaras y hasta de los mismos sindicatos, requiere el apoyo de ellos. El gobernador, independientemente de ser un buen administrador de los dineros públicos, independientemente de ser eficaz en su gobierno, debe ser un líder. Y él debe liderear ese tipo de cambios. Pero para ser un líder que vaya a tener el apoyo de la sociedad o de los grupos intermedios, tienes que generar confianza. Entonces, generando confianza, tomando su papel de liderazgo, puede realmente activar la economía y puede tener mucha cooperación en el combate al crimen, sobre todo donde le duele a las personas, a las familias, y donde le duele al pequeño empresario o al gran empresario. Yo creo que si todos nos ponemos las pilas y Francisco se comporta como un verdadero líder, una sociedad decidida y trabajando de una manera organizada, hace maravillas. Y en este momento, creo que la gente o los ciudadanos están dispuestos a cooperar con Cabeza de Vaca, o con García Cabeza de Vaca. Y creo que García Cabeza de Vaca no solamente es un gobernador electo, sino que es un verdadero líder. Prende la llama de la esperanza dentro del pueblo tamaulipeco y creo que los van a seguir en esta etapa dura. ¿El PRI desaparece del panorama para el 2018? ¿Van a estar en juego diputaciones federales, diputaciones locales, presidencias municipales? ¿Desaparece del panorama? Mi percepción es que sí. Mi percepción es que el partido del PRI ya casi está en estado de inanición. Sí lo veremos participando en el 2018. En la siguiente elección del 2018 lo dudo mucho. Es mi percepción. Sí, no, bueno, muy respetable. Es totalmente subjetiva. Y tus bases, me imagino, que las fincas sobre los estados que perdió en esta ocasión en su descomposición a nivel nacional. O sea, hay bases muy sólidas. Su descomposición moral, su ineficiencia para gobernar, la forma en que protege a los funcionarios delincuentes. Ahí tenemos muy claro Veracruz, Chihuahua y otros estados grotescos realmente. Hijo, yo si fuera priista, no diría que fuera priista. Tienes que salir a defender a la sociedad, no a un señor de esos. ¿A Sergio le interesa estar dentro del gobierno de Cabeza de Baca? Si me invitan, sí. ¿En cuál puesto te verías mejor acudir? La verdad, no, no, no lo he visto bien. Mi formación es ser abogado y he trabajado en el área social. De hecho, cuando estuve en la Procuraduría Agraria fue un trabajo eminentemente social. La vocación de servicio, de ahí viene mi interés por la política. Entonces, algo relacionado con área jurídica y área social creo que podría servir, pero la verdad es que si no me invitan, de todos modos seguimos en Acción Nacional y seguimos como ciudadanos dentro de un partido político a hacer lo que podemos hacer para mejorar el entorno en Tampico y en Tabulipas y en el país. Quiero mucho a mis hijos, quiero mucho a mis nietos y quiero que tengan un mejor México. Sergio, una entrevista muy interesante, como siempre, tu experiencia, tus tablas políticas nos han hecho ver las cosas con un poco más de claridad. Quiero agradecerte a nombre de Sentido Común, a nombre de todos nuestros seguidores que tenemos muchísimos esta entrevista. Esperamos que se dé ya el pronunciamiento oficial en cuanto a los hombres que van a formar el equipo de transición y obviamente el gabinete para que nos concedas una segunda entrevista. Te comprometemos desde ahora. Con mucho gusto. Yo creo que todavía va a llevar tiempo para eso. ¿Qué sería? Tiene que ser septiembre, más tardar. Sí, más o menos. Dándose, te vamos a venir a buscar. Claro que sí. Y esto seguro que va a ser un buen gabinete bien pensado. Muchas gracias. Muy amable. Hasta luego. Con esto nos despedimos, amigos, y nos estamos viendo en la siguiente cápsula informativa. de la próxima. Gracias. Gracias por ver el video.